¡Suscríbete al canal! Tan infinita nuestra tristeza vive alegrías llena de sueños y fantasías Esta novela son nuestras vidas convulsionadas y apresías Con mil problemas, dos mil mentiras, tres mil defectos, diez mil caricias Si con tus besos y tus caricias ya no hay problemas, no hay más mentiras Si en nuestra historia tú eres mi guía y en mi libreto protagonista Eres musa que impira mis días, eres fuente de agua y de vida Una onda explosiva que irradia, el afecto que está en nuestras almas Más que historia seremos leyenda, nuestra vida será en referencia De lealtad, amor y comprensión, un presagio que aquí se plasmó Si con tus besos y tus caricias ya no hay problemas, no hay más mentiras Si en nuestra historia tú eres mi guía y en mi libreto protagonista ¡Sigo en ella! ¡Dale! ¿Cómo suena? Tú eres mi novela, mi historia, mi rima La lucha perfecta que llevo a mi vida Esta novela es tan bonita, tan fascinante, tan infinita Muestra tristezas, vive alegrías, llena de sueños y fantasías Esta novela son nuestras vidas convulsionadas día tras día Con mil problemas, dos mil mentiras, tres mil defectos, tres mil caricias Eres musa que impira mis días, eres fuente de agua y de vida Una onda explosiva que irradia el afecto que está en nuestras almas Más que historia seremos leyenda, nuestra vida será en referencia De lealtad, amor y comprensión, un presagio que aquí se plasmó El Cheque Gigolo Igual que